Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 414, correspondiente al día 26 de abril del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servian, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de dos comprovincianos por COVID-19. Se tratan de dos vecinos de la ciudad de Clorinda, Raquel, de 56 años, y Ramón, de 77. Expresamos nuestras condolencias a familiares y seres queridos de Raquel y de Ramón. Dos, en las últimas 24 horas se han realizado 1.971 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 179 de ellos resultados positivos a coronavirus, arrojando un 9.1% de positividad. En personas de entre 9 meses y 71 años de edad, correspondiendo a estos a Ciudad de Formosa, 106. Reitero, Ciudad de Formosa, 106. 101 de ellos consultas por síntomas, 3 por búsqueda activa, 2 controles por internación. Clorinda, 32, 18 consultas por síntomas, 11 contactos estrechos, 2 por búsqueda activa, una consulta por egreso de la ciudad. General Güemes, 11, todos contactos estrechos. Comunidad de La Primavera, 7, todos contactos estrechos. Herradura, 4, contactos estrechos. Comandante Fontana, 3, 2 contactos estrechos, una consulta por egreso. Pirané, 3 contactos estrechos. Buena Vista, 3 contactos estrechos. Misión Leixi, 2 contactos estrechos. Ingeniero Juárez, 2 contactos estrechos. Laguna Naicnec, 2 contactos estrechos. Estanislao del Campo, 1 contacto estrecho. Palo Santo, 1 contacto estrecho. Misión Tacagle, 1 contacto estrecho. Riachoje, 1 contacto estrecho. 3, en el día de la fecha, se dará de alta médica a 50 pacientes recuperados, que corresponden a Formosa, 22, General Belgrano, 13, Clorinda, 6, El Colorado, 3, Misión Leixi, 2. Riachoje, 1, Espinillo, 1, Tres Lagunas, 1, Siete Palmas, 1. Cuatro. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 6.486. Total pacientes recuperados, 3.326. Casos activos, 3.006. Fallecimientos por coronavirus, 122. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 32. Cantidad de test realizados a la fecha, 379.290, con un 1.71% de positividad acumulada. Cinco. La cantidad de casos de COVID-19 por localidad es la siguiente. Formosa, 1.786. Reitero, Ciudad de Formosa, 1.786 casos activos. Clorinda, 645. General Belgrano, 69. Pirané, 56. Laguna Neinec, 51. Espinillo, 38. Ibarreta, 29. Riacho G, 28. General Güemes, 28. Misión Tacagle, 23. El Colorado, 21. Comandante Fontana, 18. Herradura, 18. Villa Escolar, 16. Misión Laicí, 16. Palo Santo, 16. Estanislao del Campo, 14. Siete Palmas, 13. Buena Vista, 8. La Primavera, 7. Gran Guardia y Villa Fañe, 6 cada uno. Tres Lagunas y Posta Cambio Salazar, 3 cada uno. Laguna Blanca, San Martín II e Ingeniero Juárez, 2 casos cada uno de ellas. Bartolomé de las Casas, Colonia Pastoril, Fortín Lugones, Las Lomitas y Palma Sola, un caso cada una de ellas. Ingreso desde otras jurisdicciones, 77. Seis, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 376. Ingresos a la provincia, 91 vehículos y 158 personas. Control en la vía pública, 11.151 personas y 4.459 vehículos. Infracciones, 3 vehículos y 303 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 4. Siete, informamos que las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que fueron reprogramadas por las inclemencias climáticas se desarrollarán esta semana en base al siguiente cronograma. El día miércoles 28 de abril estarán recibiendo la vacuna los adultos de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Mayor Villafañe, kilómetro 142, navegación Río Bermejo, Colonia El Rincón, Colonia El Rincón, Villa 213, Bañadero, El Colorado y Colonia El Alba. El día jueves 29 de abril recibirán la vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Lomas Cenes, Corralito, Estero Grande, La Disciplina, Colonia El Olvido, General Victorica, Colonia La Loma Montelindo, Loma El Quebranto, Potrero Norte, El Coatí, Los Matacos y Gran Guardia. Asimismo, se continuará en Pirané y Palo Santo ese mismo día con las clases 1951 hasta la clase 1960. También anunciamos que el día viernes 30 de abril se vacunará a los adultos de las clases 1960 y anteriores residentes en las localidades de Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá, Tres Marías, Pastoril, San Hilario, Mariano Boedo, El Angelito, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzangó y Dalmacia. Ocho, con provincianos, hoy superamos los 3.000 casos activos de COVID-19 en la provincia, afectando a más de 30 localidades en todo el territorio. El primero de marzo se encontraban cursando activamente esta enfermedad solo 126 personas en toda la provincia. Y desde ese entonces, ese indicador se multiplicó por 24, generando de esta manera una gran presión sobre el sistema de salud tal como está ocurriendo en todo el país y en distintos lugares del mundo. Ya son 22 días consecutivos donde los nuevos casos a COVID-19 superan a la cantidad de pacientes recuperados en la provincia. Necesitamos invertir esa relación, disminuyendo considerablemente los contagios diarios. Para ello, es fundamental cumplir con las medidas preventivas y protocolos sanitarios vigentes, incluyendo el protocolo de internación de los casos positivos, aún los asintomáticos y leves, con el fin de evitar la propagación del virus a familiares y seres queridos. Así como para proveer a estas personas que son pacientes de un control médico permanente y atención acorde a la evolución de cada uno de ellos. Con el compromiso de todos los miembros de este pueblo unido, organizado y solidario, podemos superar cualquier adversidad. No bajemos los brazos, manos más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 414 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Sin lugar a dudas, todos y todas estamos muy atentos a la evolución epidemiológica y máxime, teniendo en consideración que cada uno de nosotros y nosotras somos los protagonistas de este momento, puesto que depende de cada uno de nosotros y nosotras que esta curva de contagios llegue a su fin. Mientras tanto, Interim llama la atención de qué manera son cada vez más jóvenes las personas que van siendo contagiadas por este virus. Por ello, es importante conocer el estado de salud de quienes en este momento estén cursando la enfermedad dentro de nuestro sistema de salud provincial. Por ello, con esta información relevante, por cierto, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, como siempre en estos últimos días, estamos viendo este aumento de casos que obviamente aumenta la cantidad de personas que cursan activamente la infección. A su vez, siempre decimos entre 5 y el 3% va a requerir la necesidad de la terapia intensiva. Por lo tanto, si sacamos un cálculo, el tiempo que sigan apareciendo este número de casos, no va a haber posibilidad después para la atención de todos los pacientes en las mejores condiciones que se están atendiendo ahora. Ahora, actualmente, de las 108 camas que tenemos disponibles exclusivamente en el sector público y exclusivamente para coronavirus, si es de las 108, hay 80 utilizadas. 80 camas de terapia intensiva bajo uso. Igualmente, hay alrededor de 9 que están por salir, esperemos que así sea, si los médicos le terminan dando el ok en base a la evolución, probablemente hoy puedan salir a sala general 9, pero dependerá obviamente de cómo encuentran todos los estudios en el día de hoy. Pero, si hoy contamos hoy, ahora son 80 personas que están necesitando la terapia intensiva. Por lo tanto, el uso de la misma cada vez se exige más y se necesita más por este persistente aumento o la cantidad significativa de casos. Inclusive, si llegase el caso a que no aumenten más casos, que nos mantengamos en este número, en una meseta, también significará una acumulación de casos porque, como recordemos, la cantidad de pacientes jóvenes es muy alta. Al principio, ayer había hecho mención que hace un mes atrás el 78% de todos los que ocupaban las terapias intensivas, las mayores de 60, hoy el 20% nada más representa esa población. O sea que son todos jóvenes y los diagnósticos en general, si contamos hoy, tanto de Clorinda como de Formosa, el 93, 94% de todos los diagnósticos son menores de 60 años. Ese grupo de personas jóvenes está haciendo presión sobre el sistema de salud cada vez más. Es difícil mantener este ritmo sin que se llegue a algún momento a un colapso. Es que puede ocurrir, si uno saca más o menos el cálculo, en 20 días a 30 días pudiese ocurrir un colapso, si es que no seguimos insistiendo en el distanciamiento social. Recordemos que son personas jóvenes las que están adquiriendo la infección cada vez más frecuente. Es difícil mantener este ritmo porque los recursos son finitos, no son infinitos. Nadie ha podido superar unas circunstancias donde el crecimiento es exponencial y sin ningún tipo de intervención. Obviamente se va a ir evaluando a medida que se va acercando cualquier situación más crítica para sugerir alguna intervención un poco más restrictiva si vemos que no hay respuesta a lo actualmente, lo que está pasando actualmente. Gracias. Muchas gracias, doctor Vivolini. Hay muchos aspectos en la vida social que requieren, que conozcamos en detalle para poder comprender cuáles son las decisiones sanitarias que se toman. Uno de estos aspectos tiene que ver cómo analizar la situación epidemiológica y la presencialidad educativa. Aspecto, por cierto, que nos interesa mucho tanto a padres como a las autoridades que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones. Por ello, con esta información interesante y necesaria, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno, como diariamente lo hacemos, compartir la información, que la información es útil para tomar decisiones individuales y lógicamente para entender también las decisiones públicas. Y en ese sentido vamos a compartir hoy lo que es un mapa de señalizaciones, que ya lo comparamos la vez pasada como un viaje que uno va haciendo y va encontrando señales en el camino y sabe cómo tiene que conducir, qué decisiones tiene que tomar. Y en esto, bueno, lógicamente la persona que va conduciendo su vida, lógicamente las decisiones que hacen a un conjunto de habitantes, tienen que ser decisiones prudentes en este momento. Dinámicas también, porque la información va cambiando todos los días y en base a la información que se va teniendo día a día, se van adaptando las decisiones. Siempre con un mismo objetivo, que es, por sobre todo, y como dijimos ayer, diferenciar lo que es esencial de lo que no es esencial. Y lo esencial, por sobre todo, es la vida. Después están las otras situaciones que son importantes, que son necesarias, lógicamente, pero que si no hay vida, no sería posible poder pensar en ellas. Entonces, dentro de este mapa de situaciones, nos basamos en la evidencia que existe de información en lo que ocurre en otros lugares del mundo. Siempre nos comparamos, en algunos sentidos, con lo que deciden las potencias de Europa, Estados Unidos. Bueno, algunas de esas comparaciones vamos a utilizar hoy para poder ver cómo está nuestra situación actual. Y también compararnos dentro de la provincia, cómo han ido evolucionando los datos, la cantidad de casos, por sobre todo, en los últimos días. En este sentido, por ejemplo, Alemania plantea que por encima de 165 casos que aparezcan en una semana cada 100.000 habitantes, hay que cerrar las escuelas. Esta es la decisión y la información basada en evidencia que aporta Alemania. ¿Y por qué siempre nos comparamos cada 100.000 habitantes? Porque, lógicamente, la cantidad de casos que ocurren en un lugar va a depender de la cantidad de personas que habiten ese lugar. Entonces, a mayor cantidad de habitantes, como puede ocurrir acá, por ejemplo, en Capital, no será lo mismo de la cantidad de casos que podrá tener Pirané, etc. Entonces, siempre relacionamos la cantidad de casos en base a la población. Y entonces se unifica un criterio que son calcular esta cantidad de casos en base a la población y se unifica los 100.000 habitantes. Entonces, nos podemos comparar con cualquier lugar del mundo. Entonces, Alemania, decíamos, plantea que cada 165 casos por semana, en una semana, que sería un promedio aproximadamente por día, de más de 20 casos, sí, más o menos estamos en 165 casos cada 100.000 habitantes, propone cerrar las escuelas. Estados Unidos aún es más duro con respecto a esta decisión. Ellos plantean que cada 100 casos, cada 100.000 habitantes, habría que tomar esta decisión porque estaría en un cuadro ya de alerta rojo. Entonces, conviene cerrar todo. Eso es lo que proponen estas dos naciones, estos dos países, que también son uno de los que han comenzado con la mayor cantidad de casos respecto a la pandemia y van teniendo esta experiencia. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, cómo se ha comportado, y este es un gráfico que tiene en cuenta también la evolución de los últimos 7 días, según los 100.000 habitantes. Fíjense el cuadro en rojo, siempre esto está mostrando cuando supera la cantidad de 100 casos, y esa es la línea amarilla que marca justamente el nivel, por encima del cual ya esta ciudad tendría que haber propuesto, teniendo el ejemplo de estos dos países, cerrar las escuelas. No lo decimos nosotros, lo dice Alemania, lo dice el CDC, que es el Centro de Enfermedades de Estados Unidos. Estas son las propuestas. ¿Y por qué? Porque hay evidencia para eso. Por eso se toma justamente estos carteles que nos va marcando cuáles son las decisiones que hay que tomar en una situación de pandemia. Entonces, fíjense, el último indicador, fines de abril, está por encima de los 600 casos cada 100.000 habitantes. Decíamos, Estados Unidos propone más de 100, 6 veces más de la situación que se plantea en algún lugar, 7 veces más. Cava tiene 7 veces el límite de Estados Unidos y 4 veces más el límite de Alemania. Basado en estos datos y evidencia, no habría dudas de cuál es la decisión que tendrían que tomar los decisores políticos, que son los que deciden la cotidianeidad de la vida de los habitantes de un territorio. Siempre decimos para salvar, por sobre todo, lo más importante, que es la vida y la salud de las personas. Entonces, esto es bueno observar que desde febrero, cuando la Ciudad de Buenos Aires decide reabrir nuevamente la presencialidad, las escuelas en ese momento todavía no tenían una situación epidemiológica como para poder haber tomado una decisión así. Y esto es el aumento de casos que también estamos viendo que está presenciándose fundamentalmente y ahora vamos a ver en esta ciudad. La provincia de Formosa, en la última semana, tiene 237 casos cada 100.000 habitantes. 237 casos cada 100.000 habitantes, lo que hace a casi 120 casos por día, que es lo que estamos informando actualmente. La ciudad de Formosa es uno de los lugares donde más casos está apareciendo. Entre Formosa y Clorinda, la cantidad de casos, por ejemplo, el día de hoy, ocupan el 80% de los casos nuevos. Formosa tiene el 60% de los casos nuevos. Es también el lugar, lógicamente, con mayor habitante, donde aparece el mayor riesgo de que más cantidad de personas se enfermen si seguimos con este camino y a esta velocidad. La ciudad de Clorinda, 441 casos confirmados en esta última semana, cada 100.000 habitantes. Tiene menos población, pero también la cantidad de casos diariamente sigue siendo muy alta. Entonces, en esta situación no podemos pensar en decisiones que no tengan que ver con la evidencia que nos aportan estos números, que son la realidad, para saber qué es lo mejor que tenemos que hacer. Este es un mapa de riesgo también que tiene en cuenta dos aspectos. Esto salió publicado en un diario de trayectoria nacional, el diario La Nación, donde toma en cuenta los criterios que tiene Nación para calificar el riesgo de las provincias, que tiene que ver con los últimos 14 días. Acá se toma un periodo más largo, de 14 días, pero tiene que ver no solo con más de 150 casos cada 100.000 habitantes, sino también cuál ha sido el aumento de comparar los últimos 14 días con estos últimos 14 días. Si supera el 20%, quiere decir que está en ascenso. Fíjese que la gran mayoría de los que están en rojo, en este mapa cuadriculado, está mostrando que la mayor parte de las provincias están en aumento. Jujuy está en un 76% de aumento, con 159 casos. Salta tiene 23% de aumento, Tucumán un 20%. Formosa duplicó como provincia los últimos 14 días con respecto a los días anteriores. Si seguimos esta tendencia, dentro de 14 días vamos a tener el doble de casos que tenemos hoy. Lo que decía el doctor Vivolini, lógicamente que si pensamos que vamos a tener no 179 casos como el día de hoy, sino que vamos a tener casi 400 casos en un día, esto hace que cualquier sistema de salud, por más preparado que esté, no es únicamente la estructura edilicia, no es únicamente el equipamiento, es la cantidad de médico, enfermero, administrativo, laboratorio, todos los que están atendiendo esta situación puede llegar a un colapso. Entonces en esto tenemos que prestar mucha atención para tomar las decisiones que diariamente pueden modificar nuestra vida. Así también, bueno, Misiones tuvo una disminución de casos con respecto a los 14 días anteriores, un 11%, por eso está en verde. Pero sí, bueno, en amarillo que también aumentaron menos del 20%, está Corrientes, La Rioja, Córdoba y San Juan. Todas las demás provincias aumentaron por encima del 20%. La que más aumentó es San Luis, seguido de eso estamos nosotros, como aumento de los últimos 14 días. Entonces, esta es la información que tenemos que tener para saber cuáles son las mejores decisiones que protejan la vida de nuestra población. Acá vemos en un gráfico en barras, también, cuáles son las provincias cada 100.000 habitantes que más casos tienen en los últimos 14 días. San Luis, que dijimos va en aumento de la que lleva la punta, pero le sigue Ciudad de Buenos Aires. Que la segunda jurisdicción, que tiene 1.092 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Si nos comparamos, por ejemplo, con Buenos Aires, hoy nosotros tendríamos que estar teniendo en los últimos 14 días, 500 casos por día. 500 casos por día si tuviéramos la misma situación que tiene la Ciudad de Buenos Aires. 5 veces más de lo que está ocurriendo. Entonces, la situación, lógicamente, es más grave. Nosotros estamos, si bien, como decíamos, en un aumento de casos, en 237, 220 casos cada 100.000 habitantes. Emisiones en las que menos casos tiene durante el último periodo. Entonces, esta información nos tiene que ayudar para ver la situación de gravedad, por un lado, que está teniendo esto, por qué está ocurriendo esta situación y cuáles son las cuestiones que tenemos que modificar y que tenemos que apoyar en las decisiones. Estas son decisiones que, lógicamente, hacen que uno se dé cuenta de que el virus aumenta cuando las personas circulan. Por eso, el mejor lugar para quedarse y para proteger la familia es quedarse en casa. Sigue siendo la mejor decisión. Y si uno tiene que salir por diferentes circunstancias, pero tiene que ser justificada, tiene que haber realmente una necesidad, tiene que usar el barijo, tiene que mantener el distanciamiento social, hay que evitar las reuniones, aunque sean las reuniones familiares en personas que no son convivientes. Este es el tiempo que tenemos que hacer esto. Con esta bajada de temperatura, ¿qué ocurre? Que las personas se cierran más, están en un lugar más cerrado, por el frío, lógicamente, y eso hace que en este periodo que vamos a transitar vayan a aumentar la cantidad de casos por justamente una disminución de la temperatura. Entonces, si ahora comenzamos a tener una curva de descenso, el invierno, cuando comience a bajar más la temperatura, no nos va a encontrar con tanta cantidad de casos y tanta transmisión comunitaria como estamos teniendo. Así que, estos son los números que queremos compartir para darnos cuenta que realmente el riesgo existe y que tenemos que hacer algo entre todos para modificar esta tendencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a las miles de personas que están siguiendo la transmisión por las distintas plataformas de comunicación. Agradecemos el interés que demuestran. Por cierto, la información de la presencialidad en las escuelas es clave, porque para todos nosotros y nosotras, nuestros hijos es lo más valioso que tenemos siempre. Por lo tanto, extremamos todos los cuidados que tenemos respecto de ellos y ellas. Por eso era una información necesaria e importante poder brindársela. También entendemos a aquellas personas que encuentran en las redes sociales la única manera de expresarse, de manera agresiva, de manera ofensiva. Y también entendemos aquellas plataformas de algunos medios de comunicación que no hacen nada para moderar este tipo de comentarios francamente ofensivos, aunque también sabemos que a ellos les molesta. Por eso, para poder profundizar la información, siempre son importantes los aportes a través de las preguntas que realizan los señores y las señoras periodistas, tanto de la capital como del interior de la provincia. Señora Dolores, buen día. Buenos días. La primera pregunta es de Sergio Lázar, Radio La Mira 101.5. Recibimos información que en la EP 59 del barrio Antenorga 1, hay aspirantes a agentes alojados con síntomas y enfermos de COVID, a los que no se les realizaron hisopados ni recibieron atención médica. Lo mismo pasa con una madre del barrio San Antonio con ocho hijos menores y que además no se le permite hacer cuarentena en su casa. ¿Por qué no hacen cumplir ni respetar los protocolos que dispusieron para combatir el coronavirus? Bueno, verdaderamente volvemos a las situaciones anecdóticas. Sería importante, ya que tenemos esa información de esta persona, supuestamente madre de ocho hijos, que nos la brinden para poder atender específicamente este tipo de cuestiones. Obviamente, nada de esto está dentro de las decisiones del Estado provincial, muy por el contrario. La decisión del Estado provincial es la de poder atender con la debida atención cada uno de estos casos. Por ello, hemos montado dos centros de atenciones telefónicas que trabajan permanentemente, tanto en el Galpón C como en el Galpón G, desde donde se hace todo el monitoreo y seguimiento de este tipo de situaciones y casos. Con relación a los aspirantes, a agentes de policía, a los que están haciendo referencias, esa información es equivocada y falsa, sin lugar a dudas. Más allá de eso, la mutual policial es la responsable de llevar adelante los cuidados que deben de tener estas personas, que por cierto, este periodista la conoce, ya que es un afiliado de esa obra social. Siguiente pregunta, por favor. Es importante también que las personas que por alguna cuestión que tiene que ser justificada, tiene que ser muy justificada para poder quedarse en su domicilio, las personas van a estar mejor atendidas cuando tienen un seguimiento diario en un centro de atención donde haya un médico, un enfermero que diariamente controle la evolución. Estamos viendo que muchas personas rápidamente pueden progresar a una enfermedad con mayor necesidad de oxígeno o se puede complejizar. Entonces hace primero a tener una mejor atención y seguimiento. Y segundo también a la logística que necesitan. Imagínense si todas las personas están en su domicilio, es imposible tener un vehículo montado con un enfermero, un médico que vaya recorriendo a todos los lugares y sopando a todos los lugares. Es imposible. Entonces también hace al mejor control y también a las posibilidades que uno tiene de hacer el seguimiento. Entonces a menos que exista una razón sumamente justificada, instamos a que todas las personas estén internadas, porque son pacientes, estén internadas en un centro de atención según la complejidad que requiere. Y en esto también necesitamos la voluntad y la colaboración de que todos entiendan esto. Porque aparte de eso, la persona que se queda en su domicilio, que es positiva, comparte con su grupo familiar, sí o sí va a terminar contagiando al resto de la familia. Sí o sí va a exponer a la familia a un mayor contagio. Entonces las personas positivas que son diagnosticadas, es mejor que estén en un centro de atención con un seguimiento diario donde se le hacen justamente los hisopados que corresponden. Sí, y por último, sería conveniente también, porque se va mencionando permanentemente, el protocolo, 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 pero hay que leer el protocolo. Los protocolos están colgados en las páginas www.formosa.gov.ar y sería bueno estudiarle el protocolo, porque si no se realizan afirmaciones que no tienen sustento, como la que acabamos de escuchar. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Recibimos reclamos de gente con síntomas que llama al 107 y no los atienden o hay demoras de mucho tiempo. ¿El sistema sanitario está colapsado? Y también recordar una consulta que quedó sin responder la semana pasada. ¿Los encuentros familiares y los partidos de fútbol están permitidos? Son varios interrogantes. Vamos a ir respondiéndolo por partes. Doctor Vigorini, por favor. Con respecto al 107, obviamente no están las mismas circunstancias cuando no había ningún caso y era la contestación más rápida. Por supuesto que hay mayor demanda sobre el sistema, como recién hice referencia, está bajo tensión actualmente el sistema. Colapsado, como la palabra lo dice, donde las personas quedan sin la atención debida o fallecen en las guardias o en sus domicilios. Bueno, eso es el colapso donde ya no hay camas para la atención en ningún centro. Eso no está ocurriendo actualmente. Queremos evitar eso. Por eso estamos advirtiendo que en la medida que esto siga así, vamos a terminar como en otras partes, si no hacemos algún cambio prontamente. Ahora, con respecto al fútbol, no te lo voy a decir yo, porque si no desconozco. Insistimos. Hay que leer lo que hemos ido señalando. Nosotros hemos señalado de que el fútbol, las actividades deportivas, hasta 10 personas. Por favor, tomemos el trabajo de leer. La verdad es que es algo muy importante que podamos todos leer lo que hemos ido señalando. Si buscamos el parte respectivo de la fecha en que se anunció la adhesión de la provincia a las medidas establecidas por el Presidente de la Nación en el último decreto de necesidad y urgencia, allí están expresadas estas cuestiones. Pero dejemos de lado esa situación. Olvidémonos lo que dice el protocolo. Estamos en una situación sanitaria delicada. Estamos informando cada día casos positivos. De hecho, muchos de ustedes en sus trabajos tienen esta situación. ¿Es necesario que desde el Estado se tenga que decir qué hacer y qué no hacer? ¿O sería bueno que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad de tomar la mejor decisión para cuidar mi salud, pero de esa manera cuidar la salud de quienes amo? Entonces, ahí también entra el rol o el juego. Cuando nosotros somos niños, nuestros padres tienen que tomar las decisiones por nosotros para cuidarnos. Cuando nosotros somos adultos, tenemos que tomar las decisiones para cuidar a nuestros hijos menores, pero también para cuidarnos nosotros. Por ello, insistir tanto en qué podemos hacer y qué no podemos hacer, forma parte de cuán responsables somos cada uno de nosotros en nuestras propias conductas. Porque después entran las preocupaciones. En todo lugar donde se ha presentado un caso positivo, al conocerse esa situación entran en estado de preocupación. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué alcanzar ese punto? Si con nuestras conductas podemos ir tomando la iniciativa, el protagonismo en el que nos ha colocado la historia en este momento, para poder llevar adelante una mejor actitud de cuidado para uno y para los demás? Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alejandro Richard, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. La Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, dijo que el sistema sanitario está en muchísima tensión y consideró que los próximos tres meses serán determinantes para saber si el sistema de salud podrá dar respuestas. En Formosa, ¿qué estimaciones se hacen a futuro con la cantidad de casos que tenemos por día? Doctor. Bueno, un poco lo comentábamos recién. Si en 14 días duplicamos, así como hemos duplicado, más del 100% en los últimos 14 días, si en los próximos 14 días volvemos a duplicar la cantidad de casos, lógicamente, que está en una tensión máxima, en una situación crítica. Y hablamos de no solo recursos físicos, que son los edificios, la cama, sino también, fundamentalmente, el recurso humano que se necesita para una buena atención. En este momento, realmente, hay que valorar el esfuerzo que está poniendo, por sobre todo, el personal de salud en los distintos lugares, trabajando las 24 horas, los 365 días del año, con turnos que se van repitiendo en cantidad de horas, o sea, menos horas de descanso. Entonces, lógicamente, que si esto se duplica, es imposible que humanamente también se pueda dar respuesta a la calidad de atención que se necesita en una circunstancia así. Es decir, que no tenemos que esperar llegar ahí. No tenemos que esperar ocupar una cama del Hospital Interestrital Evita, que tiene electrónica, se utiliza la última tecnología, con un botón se da vuelta. No, no tenemos que esperar llegar a una situación como esa. Entonces, hoy tenemos que darnos cuenta de que nadie quisiera estar necesitando oxígeno para respirar. Una necesidad extra de oxígeno, que es el que aporta desde un tubo de oxígeno hasta una máscara, hasta un respirador. Nadie quisiera necesitar eso. Entonces, ¿por qué llegar a una situación de esas? Ni para nosotros, ni para nuestra familia. Entonces, hoy es el momento que tenemos que darnos cuenta, y volvemos a insistir, de tomar conciencia y responsabilidad de nuestros actos, de quedarnos en nuestra casa. Si bien no estamos en un estado de decir, estamos en una fase 1, no tenemos que darnos cuenta que es la situación que mejor podría controlar esta pandemia. Es la situación que mejor podría, que si nos quedamos una semana en nuestra casa, y va a frenar esto, vamos a frenar esta situación que estamos en un cuadro amarillo o casi rojo. Así que, bueno, no esperar que llegue una situación de colapso para poder ver las consecuencias que puede tener esto en la salud individual y en la comunidad. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última pregunta, y es de Gladys Torres, Radio Diamante Formosa, Radio 88.9 FM Amistad Formosa. En algunos barrios de Formosa, algunos comerciantes que atienden sus verdulerías y negocios no utilizan barbijos. Teniendo en cuenta la cantidad de infectados en la comunidad barriera, ¿alguien controla estos sistemas de seguridad? Ahí hace hincapié en un aspecto que es sumamente importante, que lo habíamos señalado en numerosas oportunidades, reivindicando lo que significa la participación ciudadana. Nosotros no queremos ser los policías que estamos detrás de la gente para que cumplan. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para cumplir esto. nada cuesta pedirle que por favor se coloquen los barbijos. No es una falta de respeto, al contrario, es una señal de cuidado hacia el otro de uno y otra persona que deben usar barbijos. Igualmente la participación ciudadana pueden recurrir al 911, un teléfono que está ahí al servicio para poder atender todo este tipo de situaciones. Y verdaderamente nos tenemos que convertir en actores principales tal como somos de este momento histórico que estamos viviendo. Es necesario que todos nos cuidemos. De hecho, si miramos en este salón, aparte del que se saca el barbijo para poder hablar, hay muchos de nosotros que estamos utilizando de manera incorrecta el barbijo. Esos detalles no nos podemos dejar de lado. Tenemos que atender todos y todas esta situación que es una manera de cuidarnos mejor. Nosotros queremos ser muy específicos y cautos y sensatos con la información que brindamos. Nosotros queremos dar siempre la información, pero insistimos una vez más. Es importante leer, leer para que cada uno de nosotros nos convirtamos en voceros también de las buenas prácticas que debemos realizar. Y al respecto, con relación a la pregunta que había formulado el periodista, el artículo 14 del DNU 235 barra 21, al que hacíamos referencia en el día de hoy, dice de manera expresa, actividades suspendidas en lugares con acto riesgo epidemiológico y sanitario. Quedan suspendidas durante la vigencia del presente decreto en los departamentos y partidos de alto riesgo epidemiológico y sanitario las siguientes actividades. A, actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados. Este es el DNU vigente hasta el 30 de abril. Ya estaba la información pública. Hay que leer un poco más lo que se va señalando por las fuentes oficiales. Hay una pregunta que formula una persona a través de las redes sociales, se la vamos a transmitir al doctor Julián Vivolini. La pregunta es la siguiente. ¿La vacunación de las personas con problemas inmunológicos es adecuada en la fecha indicada por la autoridad competente? Sí, las personas inmunocomprometidas o inmunodeficientes, tanto por medicamentos o por alguna enfermedad de base, tienen la indicación, el ok, por decirlo así, están autorizados su utilización de la vacuna. O sea, cuando le toque el correspondiente en base a su edad o en base al calendario que se vaya disponiendo, en base a la localidad, etcétera. Si le toca la oportunidad, se puede vacunar sin inconveniente. La contraindicación de las vacunas son las alergias graves que en algún momento haya requerido inclusive atención médica para resolver ese cuadro de alergia grave o alergia a alguna vacuna en particular o esté cursando alguna infección en un momento determinado que obviamente necesite una atención o cuadro de internación, cirugía, lo que fuese, en un momento que esté internado, obviamente transitoriamente se tendrá que diferir esa dosis. Pero la contraindicación son las otras principalmente cuestiones alérgicas graves o alergia a las vacunas. Otra pregunta que es también muy pertinente porque es necesario poder explicar y aclarar esta situación. Nos la realiza Meli Pérez a través de las plataformas de comunicación. Dice, disculpe señor Ministro, ¿cómo puede haber un contacto estrecho en Ingeniero Juárez si hace rato no hay casos en esa localidad? Es verdad, hace mucho tiempo no hay casos en esa localidad. Sin embargo, hay una situación epidemiológica que explica esta situación. En Ingeniero Juárez se detectaron casos positivos de COVID, pero no de personas de Ingeniero Juárez, sino personas que habían arribado a la zona para llevar adelante una tarea en una empresa determinada. Por el estudio epidemiológico se pudo determinar que esas personas venían de la ciudad de Clorinda. Por lo tanto, el caso epidemiológico no corresponde a Ingeniero Juárez, por eso no se anunció con anterioridad. Sin embargo, pudimos detectar dos contactos estrechos que tuvieron contacto con estas personas y que son los dos contactos estrechos que hemos señalado en el día de hoy. Por eso, es una información que está ajustada a la realidad epidemiológica que llevamos adelante en la provincia de Formosa. ¿Alguna ampliación, doctor Romero Bruno? No, efectivamente, cuando se hace el análisis de dónde se produjo el contagio, es ahí donde se informa, se notifica el caso confirmado. En este caso, como comentaba, era un caso de una persona que se había trasladado a esa localidad pero que ya se había contagiado en Clorinda. Ahora, siempre a partir de un caso confirmado se hace la búsqueda y el rastreo de los contactos y es ahí donde aparecen estos casos. Y esto es lo que va a continuar siendo una metodología, una estrategia de trabajo. Poder encontrar a todos los contactos estrechos, poder hacerle el hisopado correspondiente. El contacto estrecho sabemos que tiene que estar en una cuarentena por un tiempo de 14 días donde se hace un hisopado al momento del diagnóstico, el día 5 y el día 10. Y hemos visto muchos contactos estrechos que el día 10 dan positivo. Entonces, es importante que los contactos estrechos también estén aislados. Vamos a decir, cuarentena, le llamamos a las personas que preventivamente están en una situación de evitar contacto con otras personas pero también evitar el contagio. Sí, doctor Vigorini, adelante, por favor. No, eso es para demostrar también, porque por ahí fuimos machacados en muchas oportunidades. Cuando uno sale de una localidad de alta incidencia que va hacia otro lugar, que siempre se exige la PCR y bueno, nos pegan porque hacemos esa solicitud. Gracias a esa metodología, estas personas fueron diagnosticadas. Si no existiese ese protocolo, estas personas hubiesen llegado a esa localidad sin ningún tipo de estudio, estarían circulando y siendo su actividad normal, obviamente con la posibilidad de transmisión hasta que lleguemos a diagnosticar a todos, obviamente la diseminación hubiese sido mucho más amplia. Por lo tanto, por eso la importancia de algunos protocolos que evita que se disemine de un lugar de alta incidencia hacia otros lugares donde no hay casos. Y una última pregunta de Javier Díaz. ¿La persona que tuvo dengue, se puede vacunar, doctor Vivolini? Sí, la persona que tuvo dengue, que no esté cursando activamente la infección, porque si está cursando activamente la infección hay que ver cómo evoluciona. Si ya tuvo dengue, se puede vacunar sin ningún tipo de problema. Muy bien. Agradecemos a todos quienes han participado de esta conferencia de prensa. Este momento en el que la historia nos ha colocado en una encrucijada en la que cada uno de nosotros y nosotras somos los protagonistas verdaderamente. Enfrentar esta pandemia unidos, organizados y solidarios es la única manera de hacerlos, pues de esta salimos todos juntos. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.